¡Buenos días a todos! ¡Saya Artic! Estamos aquí en un nuevo vídeo en el que vamos a visitar esta casa sencilla para survival que tenemos por aquí atrás. Como podéis ver es el típico diseño básico, este estilo Minecraft que le llamo yo, ¿no? Sobre todo utilizando pues madera, cobblestone y algunos troncos y la verdad que tiene algunas cosas que me han sorprendido así que quería traerosla al canal para que podáis pues de aquí aprender un poquito y aplicarlo en vuestras propias casas. Por supuesto, antes de empezar no te olvides de darle un buen me gusta a este vídeo si te gustan las construcciones de Minecraft y suscribirte al canal. Y por supuesto, antes de empezar el vídeo vamos con un mensajito de nuestro sponsor. Por supuesto también darle las gracias a G2A por patrocinar este vídeo. Ya sabéis, es un sitio donde podéis encontrar juegos mucho más baratos que en las tiendas oficiales y pues que podéis comprar incluso la versión de Minecraft de Windows 10 a 5€ por lo que os recomiendo que os paséis. Tenéis el enlace abajo en la descripción. Y es que aunque de la parte de fuera ya es una casa bastante bonita a pesar de tener el estilo este pues tan básico, ¿no? Que os digo siempre es algo muy interesante sobre todo el interior. Luego os lo enseñaré porque primero quiero repasar un poco la parte del exterior que también tiene cosas pues muy buenas pero sobre todo el interior es lo que a mí me ha sorprendido la forma en la que está distribuido sí que me parece muy original ya que normalmente suelen ser casas bastante simples en las que simplemente pues hay una mesa de crafteo algunos hornos y unos pocos cofres que al final sí que es verdad que es lo que se necesita para el survival pero siempre se le puede dar un girito aunque sea en la forma de colocarlo y eso es lo que esta casa hace muy bien. Por supuesto hay que tener en cuenta varios detalles. El primero de todo, la chimenea. Es algo que desde que se añadieron las fogatas se está utilizando mucho y creo que es algo que aún hay gente que no termina de aplicarlo bien. En esta casa está muy muy bien hecho porque como podéis ver no es simplemente un palo de piedra que sube y luego las trampillas sino que tiene dos subidas así con bloques y luego unas escaleritas para darle un poco la curvatura. Esto hace que no parezca simplemente como que está atravesando el tejado sino que realmente está integrado en la casa. Así que eso me ha gustado un montonazo. Por segundo lugar tenemos también esta especie de porche que tenemos por aquí tapando una zona del exterior de la casa en el que se utilizan simplemente las fogatas también igual que la chimenea pero aquí las vamos apagando con un cubo de agua y de esta forma podemos hacer esta especie de tejaditos que la verdad quedan muy bien sobre todo cuando estamos en un estilo de casa pues así clásico de Minecraft o incluso en alguna casa medieval, un estilo rústico pues quedan muy bien. Obviamente si hacéis una casa moderna no queda tan bonito pero bueno yo creo que en esta casa sobre todo encaja muy muy bien. También por supuesto no han dejado detalles pues en la parte exterior que no queden bonitos como por ejemplo este lago con algo de bambú también tenemos la zona del huerto que está bastante bien no me convencen del todo las cadenas porque están colocadas en bloques de tierra entonces no tiene mucho sentido es lo único que no me ha convencido del exterior pero el resto sí que está muy bien y además aquí también tenemos otro lago con una pequeña zona que como podéis ver está dividida donde aquí sí que tenemos algas y tenemos peces como si fuera una zona entre comillas domesticada del lago que tenemos aquí exterior así que está bastante bastante bien también tenemos el caballo que como veis está aquí atado pero además de todo eso pues lo que es el exterior está bien, está bonito y está decorado que al final no es una casa metida allí de la nada ¿no? pero bueno vamos a ir por el interior ya porque es que como os digo es la parte que me parece más interesante aquí la tenéis como podéis ver es una casa que tiene un diseño muy muy simple o sea realmente no hay grandes cosas en el interior no hay muebles demasiado trabajados no es como que tengas que ser un genio para poder construir esto pero sí que tiene esta distribución como por pisos que en una casa que desde fuera aparentemente pues te da la sensación de que es una casa individual igual que no tiene dos pisos o que como mucho va a ser la planta baja digamos y luego un pequeño trastero aquí arriba al final termina siendo una casa que tiene la planta principal luego por aquí abajo tiene una zona de cocina con una parte que se mete un poquito más abajo con los cofres para organizar todo y luego además tiene unas escaleras que te llevan a la parte de arriba donde está la habitación que ahora veremos pero es que además en este pequeño espacio ya te está colocando por aquí una mesa de estudio así como para trabajar y decorar aquí tenemos una mesa de encantamientos con algunas librerías para que también nos dé niveles por aquí tenemos un cortapiedras además de decoración con algunos arbolitos y las macetas tenemos también una salida que nos lleva al jardín interior donde está el huerto y aparte de todo eso como os digo pues aquí tenemos cinco cofres dobles de almacenaje en los que guardar cosas todo esto ya está muy bien a pesar de tener pues lo básico también tenemos por aquí obviamente la mesa de crafteo el horno normal el horno este para minerales y también tenemos un yunque pero es que además de todo eso tenemos por aquí otra puertecita que nos lleva a la lluvia no bueno no que nos lleva pues aquí a esta pasarela que os decía y aquí tenemos para cocinar la comida como si fuera una barbacoa además esto en el laguito en el laguito este de la caña de azúcar ¿no? y por último tenemos aquí estas escaleritas que os decía que nos van a llevar a la parte de arriba que tiene un sistema bastante interesante y es que han colocado la trampilla que tú la abres pero a la que subes aquí hay una trapdoor que automáticamente te cierra la trampilla pero cuando te vas a dormir pues no estar ahí pues con esto abierto que igual pues no es lo mejor ¿no? además aquí tenemos una mesa de cartógrafo también tenemos esto para hacer los banners que nunca sé cómo se llama tenemos un montón de almacenaje aquí con los barriles también para poder guardar nuestras cosas una un armor stand de aquí para la armadura y además tenemos cama doble con un par de cofres en cada lado como si fueran las mesitas de noche así que como veis realmente es una casa muy muy bien aprovechada que a pesar de que parezca que solo va a tener una planta al final resulta que tiene tres tanto con la parte que es medio sótano como la principal como la parte de arriba y que al final pues cabe absolutamente todo lo que puedas necesitar para un survival y luego esto obviamente está muy dado a poder ampliarla incluso poder añadir por aquí atrás una zona para el portal al nether por ejemplo y realmente no necesitarías mucho más para vivir a mí es lo que me ha parecido más interesante de esta casa y por lo que os la quería traer al canal por supuesto si queréis revisarla mejor ver medidas y todo eso tendréis el enlace para descargarla abajo en la descripción de su creador original en planet minecraft así que ya lo sabes si te interesa lo tienes por ahí y por supuesto no olvides darle un buen me gusta a este vídeo y suscribirte si aún no lo estás pero como digo siempre esto ha sido Arctic y nos volveremos a ver antes de lo que crees un poco más en la descripción y nos vemos en la descripción en la descripción y nos vemos en la descripción en la descripción